buenos días aquí le traigo a otra figura que yo no sé quién es ella no creo que sea la esposa del increo hog o que sea verde pero no sé ni el nombre a lo mejor ustedes me dirán cómo se llama esta venía un paquete junto con otro no te muevas con el otro que yo puse la otra vez y nunca dicen quién le hizo bueno quien la hizo sí pero quién cuál es el nombre deberían ponerle el nombre y dejar de la bobería esa de hecho en la china y esto aquello no 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 que pongan quién y maná parece que se acabó a pintar el pelo ahora no sé si llevaba con las manos rigores muy bonita figura pero no se sabe quién es creo que no la hizo